Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Astrología Cotidiana y a Planeta2013.tv Es un gusto trabajar con ustedes, ya lo saben que lo hacemos con mucho gusto Muchos saludos a Irving en la cabina Yo estoy por acá en otra locación, así que vamos a empezar a trabajar Ahorita aparecen los teléfonos en el estudio Esta semana le vamos a poner al programa la luna y sus movimientos La luna y sus cambios, si quieren vamos a poner Porque estamos a punto de tener la luna llena Vamos a ver la primera imagen Esta semana de Astrología Cotidiana vamos a abarcar del 12 al 19 de junio Hoy amanecimos, bueno, acuérdense que en las imágenes siempre les traigo el amanecer El sol está inmediatamente abajo de la línea inferior De la línea, perdónenme, de la línea verde punteada Y lo señalamos ahí con el signo de Géminis Esta vez les traje un poco de los signos que conseguí de estilo egipcio Aunque son los signos occidentales No encontré el signo de Aries, se los tengo Pero mientras Entonces, ¿qué va a pasar en la luna llena? Que estamos a punto de tenerla en estos instantes Bueno Es la culminación de la luna de hace seis meses La luna de diciembre Que fue la luna nueva en Sagitario Y ahora se ha movido seis meses Y es la luna llena en Sagitario Y la luna nueva en oposición al sol de Géminis Cuya luna nueva ya trabajamos hace 15 días Y tendrá su culminación cuando sea la luna llena en diciembre En estos momentos, este indicador va a mostrar varias cosas Lo primero es que Géminis, que todavía está en 21 grados El sol va a estar nueve días en el signo Y le trae al Géminis la oportunidad de revisitar De replantear en su mente muchas ideas Que de otra manera salen corriendo a la velocidad acostumbrada Y en este momento, tanto ideas como movimientos Tienen la circunstancia de detenerse De ir un poco a revisión Cosa que a los Géminis les cuesta un poco de trabajo Porque están acostumbrados a otra velocidad Y a otra manera de moverse Pero en este momento, la luna así amaneció Y se va a culminar a las 11.09 de la noche En la casa de los grupos Y de las creaciones Y de los hijos Y de los amores Entonces, siendo que el nodo norte amaneció También hoy en la mañana en la casa 5 Y ahí va a recibir la luna El sol de Géminis La luna El sol de Géminis La luna nueva Pues entonces se trata de un eje En donde están en cuestión Las relaciones de uno De uno con uno mismo Y con el otro Con la pareja Y también con las Con lo que yo mencioné Ahora, desde el comienzo Hay una energía muy poderosa Sobre fuego Porque la luna hizo un gran trígono Como lo están viendo en azul Sobre la Lilith en Leo Y Urano en Aries Y eso hace de este gran trígono La posibilidad De plantearse Espiritualmente O desde el ánimo Un entusiasmo Por el cambio Por replantear Todas estas ideas Que trae el sol en Géminis Y ¿Qué dirección les va a dar la luna? ¿Hacia dónde le va a dar significado? Y Y Orden Entonces Se trata de una Además De un cambio De la mente En donde se van a encontrar Nuevas formas de pensar O se deberían De encontrar Nuevas formas de pensar Y de actuar Porque este gran trígono Se completa en aire Con toda la pared De elementos Que hay en Libra Que empezando por Marte Vesta Ceres y el Nodo Norte Ahorita vamos a hablar De los nodos Excepto que la luna Trae un reto En este momento Que es Una cuadratura Casi exacta No, bueno Exagero Pero sí muy cercana Con Quirón Ya saben que Quirón Es el gran sanador O la gran herida Que es la que hay que afrontar Con nuevas maneras De ver Y de pensar Uno estaba acostumbrado A trabajar en su vida Y a tener en su vida Ciertos movimientos Y en este momento No es posible tenerlos Hay que renovar Otra forma de pensar Hay que renovar Cómo nos movemos Sobre todo Porque Marte Está Adquiriendo Postura Y retos Muy importantes Vas Esta mañana Amaneció en sextil Con la luna Cosa que le da Como mucha potencia Mucha fuerza Pero no será así Los próximos días Tendrá retos Muy importantes Entonces Está acumulándose La energía De tal manera Que sí puede explotar En un momento dado Si nosotros Decidimos Luchar cualquier batalla Como si fuera La tercera guerra mundial De lo que se trata Es transformar la mente Y no hay nada Más complejo Que cambiar Cambiar la mente Porque Mercurio Al hacer sus evoluciones Tiene el día más largo Del sistema solar Es más largo su día Que su traslación Su toda una vuelta Completa Alrededor del sol Así es que Tiene La Las dos Los dos regalos Se mueve muy rápido Alrededor del sol Entonces el pensamiento Es Tiene una velocidad infinita Pero una vez Que se establece Un pensamiento En cada uno de nosotros Es realmente una hazaña Cambiarlo Cambiar el juicio Cambiar la creencia Y buena parte De las teorías De sanación Ahora Y de Análisis Plantean Y llevan al hecho De que Es necesario Cambiar la mente Para sanar El cuerpo Para sanar El espíritu Para sanar La mente Misma Para sanar El corazón Para sanar Las relaciones Para sanar La relación Con la materia Y eso va Desde tener Abundancia personal Hasta restablecer La salud De la tierra Entonces No es un ejercicio Menor Todo el mes Estamos en esto Así que La Hoy Está muy clara La luna Hacia donde va Y que es lo que Está exigiendo En términos De dirección Y de renovación Vamos a ver Esta semana El mapa Del cielo Y si vemos El mapa Astrológico Digamos Para que aprendan A verlo Y cómo se vería En el cielo Si vemos La imagen En tres Si me haces favor Se ve Una línea Horizontal Una doble Flecha Que señala Entre la luna Y el sol Cuando están En el horizonte Que es más o menos A la hora En este momento Porque la luna Está emergiendo Y el sol Se está poniendo Bueno Fue a las siete De la noche Y vamos a ver Una flecha A 90 grados En medio Y que es la T cuadratura Sobre Quiro Y si piensen En un lugar En el espacio Está un poco Desentrado Porque está El sur Señalando La cruz del sur Que en otro momento Hemos hablado Mucho de ella Que es una dirección Muy importante Que implica Sobre todo En el campo Tanto social Natural Como personal Un lugar De cambio Un momento De cambio En donde Hay que atender Y regar Literalmente Con agua Con sentimientos Con el corazón Una situación Para poderla mover Entonces Sagitario Que es la luna Llena Está promoviendo La verdad Sobre todo Pero es una verdad Que necesita ser También prudente Y cuidadosa Porque está Quirona A la mitad Está diciendo Sí Pero Si duele Hay que tener Tacto y delicadeza Y la otra Es Superar el riesgo De la dispersión En Quirón En donde dice Bueno pues Hay que hacer las cosas De una manera La dispersión Perdóneme La luna En Géminis Y que Está pidiendo Que para sanar Hay que tomar Una dirección Y comprometerse A ella Esto es lo que se ve En el cielo La línea La línea Horizontal Está marcada Sobre el horizonte Aquí borré La tierra Que es lo que está Debajo No se vería Obviamente Pero nosotros Estamos estudiando Así que Vemos Que el cielo Las cosas Se manifiestan Así Ahora Si vemos Ahora si vemos La imagen Cuatro Vamos a ver El día de mañana Cómo amanece Junio trece Y ahí Marqué Un pequeño círculo Donde está Mercurio Todavía retrogrado En su segunda semana De retrogración Todavía retrogradando Sobre el signo De cáncer Lo que implica Una fuerza De Revisión Todavía En los sentimientos Cómo es que se sienten Cómo es que se Manifiestan Cómo es que se comunican Porque una cosa Es decir las cosas Escribirlas En internet En mensaje En las redes sociales Cualquiera que sea Incluso por la llamada Pero es la verdad Del mensaje La fuerza Del mensaje Con el corazón Lo que implica Esta revisión Y Perdóneme Trae En este sentido Una Energía De agua Va a amanecer Así Este día Porque Quiero señalarles El gran trigo En el que forman Todavía Quirón Júpiter Y Saturno Pero en un momento Regresamos Y les sigo Platicando